¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Papá, chichu que sabes, dime que nos va a pasar. Ya no hay agua, hay mucha hambre, no hay semillas que sembran. La misión nos ha secado, destruimos tu bondad. Ya no hay bosques, ya no hay ríos, no hay quien grite y peca. Mamá, chichu, no te quiero de llorar. Mamá, chichu, en lucha por tu muerte. ¿Qué oro? ¿Para qué queremos el oro nosotros? Estamos bien así con nuestra agua, ¿para qué queremos oro? Porque el agua es vida, sin agua no podemos vivir. Así tengan oro, plata, pero aquí donde no hay agua, si tengas tiqueno, valemos sin nada, no haremos. Ni lo conozca el oro, ni lo conozca la plata, pero para mí lo esencial es el agua. Porque el agua es poder. Morar